El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 11 de octubre, recordamos a Santa María Soledad Torres. Esta es la santa fundadora de las Hermanas Siervas de María, ministra de los enfermos que tienen 120 casas en el mundo, con muchísimas religiosas. Nació en España hija de modesto comerciante que la instruyó muy bien en la religión. Estudió con las hermanas vicentinas y al ver la dedicación total de estas religiosas, con los más pobres, se entusiasmó por la vida religiosa. Pero era muy débil la salud y no fue admitida en la comunidad. Solamente a la edad de 25 años logró cumplir su anhelo de ser religiosa. El párroco de un barrio pobre se entristecía al ver que muchos enfermos morían en el más completo abandono, sin recibir los santos sacramentos, y pensó en reunir a un grupo de mujeres piadosas que visitaran a los enfermos en sus domicilios y les ayudaran a bien morir. Al enterarse Soledad Torres que, de este deseo del párroco, se presentó a él para ofrecerle su ayuda tan caritativa en su misión. Ella desde niña había asistido a varios moribundos y sentía un gusto especial por asistir a los enfermos. Era una gracia que le había concedido el Espíritu Santo. La novedad de esta comunidad era que ellas debían asistir a domicilio y totalmente gratis a los enfermos que los solicitaran. Por aquellos tiempos llegó a Europa la terrible epidemia de cólera y en los hospitales no cabían los enfermos. Muchos de ellos eran abandonados por sus familias por temor al contagio. Fue entonces cuando María Soledad y sus religiosos se multiplicaron por todas partes para atender a los más abandonados. El fundador de la comunidad se fue de misionero a lejanas tierras y el sucesor se dejó creer de cuentos y habladurías y destituyó a Soledad el cargo de superiora. Ella se alegró de poder asemejarse a Cristo en padecer incomprensiones y persecuciones. En sus visitas a Jesús sacramentado obtenía fuerzas para sufrir con paciencia y por amor a Dios. Después se supo la verdad de todo y fue restablecida en su cargo. Bajo su dirección se extendió admirablemente su congregación. Dios sea bendito por todas estas obras de caridad tan admirables que inspire en su santa iglesia católica ejemplos como lo de esta mujer que sigan apareciendo mucho más en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!